El mágico mundo de las letras, un cuento hecho para ti. Anita estaba aburrida, ella no sabía qué hacer. Como todas las mañanas se echaba la sombra del flamboyán del jardín, y a pesar de las flores y las mariposas, cada día se aburría más. Esto es mejor a pasarme horas encerrada en la escuela, decía Anita, con el lápiz en la mano y la mirada en el pizarrón. ¡Ay, no! De pronto, escuchó una mariposa reina, posada en la corola de una rosa recién abierta, casi un botón que le decía, ¿Qué tienes, Anita? Estoy aburrida, contestó la niña. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer para no estar aburrida, para divertirte? ¡Ah, ir a un mundo mágico, maravilloso, donde tenga a mi alcance todo lo que desee! Países extraños, jardines exóticos, príncipes y princesas. ¿Te gustaría conocer las costumbres de todos los pueblos? ¿La vida de las plantas y los animales? ¿Ser amiga de personajes fabulosos? ¿Conocer a los habitantes del mar y la magia de las estrellas? Sí, sí, sí que me gustaría, contestó Anita. ¿Quieres descubrir los secretos del pasado más remoto y del futuro? ¿Ser viajera del espacio, incansable aventurera? ¿Caminante infatigable por todos los caminos de la tierra? Sí, eso quiero. Pues sígueme por el camino encantado que lleva al mágico mundo de las letras. Ellas, las letras, serán capaces de llevarte a conocer todo lo que deseas. Ven, sígueme, Anita. Y la mariposa reina emprendió el vuelo. La niña la siguió con el corazón latiendo fuerte y emocionado. La mariposa se detuvo sobre el letrero rojo que decía, Precaución, escuela. ¡Aish, es la escuela! Dijo la niña sorprendida. Te equivocas, contestó la mariposa reina. Es la puerta de entrada al mágico mundo de las letras. En la ventana, la mariposa reina movía alegremente sus alas doradas. Y Anita supo que se encontraba en el más mágico de todos los mundos, en el mágico mundo de las letras. Buenos días, profesora. Buenos días, Anita. Pasa y siéntate. En los libros están registrados los sueños, fantasías, aventuras y conocimiento de todos los hombres y mujeres en el tiempo. Es el más mágico de todos los mundos. Es el mágico mundo de las letras. ¿Tú también estudias y aprendes a leer en la escuela? ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!